Dale pues con todo cariño para tus sedes, a toda la raza, aguante los grandes éxitos De las bandas grandes de nuestro México, va a dar recuerdo para tus sedes Si se la sabe, cántela con nosotros Deja de decirte que te amo, que nunca me has sentido a la vida Eres mi luz, mi linda mansión, mi motivo por lo que hoy vencer Eres tú, el aire respirar, infortuna de saber lo que es amar Deja de decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja 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 Eres tú, el aire respirar, infortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja 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 ¡Gracias!